Música Hoy tenemos un programa extraordinario, me parece que tenemos un programa a todo motor Sele, ¿cómo anda? Hola Luis ¿Qué estás de motoquera? Venga para acá, venga para acá Hola, te extrañé ¿Qué pasó? ¿De dónde vienes? No, y yo vi un par de chicos en motos y les pedí si me traían para acá y me trajeron La trajeron, la abandonamos hoy, ¿eh? Me abandonaron La abandonamos hoy, pero tuvo suerte, usted siempre tiene suerte, así que... Bueno, uno... Consiguió, bueno, bueno Vamos a contarle al país, entonces, ¿dónde estamos? Estamos acá en China Muerta, ¿verdad? Exactamente, sobre el río Limay Exactamente, estamos acá a orillitas del río, la verdad un día espléndido, divino Y la gente viene acá a pasar el día Bueno, hoy vamos a tener de todo, porque vamos a tener de todo Hoy tiene unas consignas, yo necesito que me consiga un remero Porque usted la sabe remar mucho, así que... Por supuesto, y conozco varios remadores Varios remadores Y como buen remador te voy a traer al campeón de los remadores ¿De los remadores? No me digas, estoy el campeón Por supuesto, hoy tenemos al campeón de la regata más larga del mundo Oh, qué grande, ojo eso Ojo, eh Bueno, ¿y qué más tenemos? A ver Tenemos cocina Ah, Juan Carlos Claro, tenemos a nuestro chef Juan Carlos que nos va a hacer una comida exquisita Lo puso como estrella, mire que se me está agrandando Usted le dice estrella, a veces que no es mucho Es nuestro chef estrella, aunque no lo quieras aceptar, lo es Nos lleva el programa él Lo lleva usted, al estómago la lleva usted Sí, por supuesto, también Bueno, ¿me va a presentar a los muchachos o están exclusivamente con usted? Sí, yo no sé Vamos a hacer una notita, vamos a ver qué... A ver cómo se manejan esas dos ruedas Exactamente, vamos a ir a estar hablando con los chicos ahora, en un ratito Para que nos cuenten un poquito qué es andar en esas motos ¿En esas motos? Sí ¿Cómo la trajeron a 100, 120, 130? Cuéntelo Y viste que esas motos piden mucho ¿Piden mucho? ¿Cómo usted es pedoña? Bueno, vamos a arrancar el programa Dale, vamos Señor director, adelante con las imágenes Celeste, dígame, ¿usted es pistera? Sí, la verdad que sí, un montón No me diga, qué grande Bueno, así que tenemos dos pisteras acá atrás nuestro Increíble Exactamente, tenemos acá, chiquititas las motos ¿Chiquititas? Más o menos Bueno, usted fue la que las trajeron Así que vamos a presentar a sus compañeros del día de hoy Exactamente, sí, acá vamos a estar hablando con nuestros caballeros Que nos están acompañando el día de hoy Para que nos cuenten un poco de qué es andar un... Un poquito la velocidad, ¿no? Sí, acá, por acá Por acá, por la zona ¿Cómo le va? Muy buenos días Buenos días Mi nombre es Sergio Yo soy el propietario del CBR 600F, modelo 91 Que es esta que está acá, la amarilla ¿Hace cuánto que la tenés? Hace más o menos un año que la armé yo igual Porque la compré desarmada Nos dedicamos siempre, todo un grupo que nos dedicamos a todo lo que es pista Y el que puede se la compra armada y el que no desarmada y la arma Y le ponemos toda la energía y la onda a esto, digamos, lo que es pistear Sí, sí, es importante aprender a manejarlos porque tienen mucha potencia Mucha potencia, mucha reacción O sea, no hay auto que se acerque a una moto en cuanto a salida Entonces tenés que más o menos estar consciente de lo que es la aceleración Y el frenado, sobre todo, que te den los tiempos para poder controlar esa aceleración Por supuesto, no soy yo el ejemplo para decirlo Pero el casco, por supuesto, por sobre todas las cosas, el casco Un buen casco Y respetar las normas de tránsito Esas cosas, esas protecciones que se ponen algunos motoqueros Que son esas camperas que vienen con chapas, ¿sirven? Sí, ante una caída, una caída O sea, no te sirve, nada te sirve contra un choque frontal Contra una caída, cualquier cosa que no sea el contacto con la piel Te ayuda a evitar lesiones, ¿no? O sea, por eso las camperas con protección son muy importantes El casco sobre todo y bueno, el límite de velocidad, también respetarlo Y ahora con esta acelerada de fondo, seguimos con mucho más Plotier ¡Dale! Hola Celeste, te veo preocupada, ¿qué te pasa? Hola, no, estaba muy concentrada viendo acá como la gente se divierte acá en el río Limay Pero vos tenés, hoy conseguiste un piloto bárbaro Conseguí un super piloto, mirá ¡Qué tal! ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vamos a disfrutar el río Limay? Bueno, vos haces lo posible Bueno, y acá estamos con el comandante o capitán a bordo, ¿ok? No, no, no Un río no está nomando más dinero Aquí nos encontramos con el campeón de la regata más larga del mundo Él se llama Iván Méndez, ¿cómo estás? Bien, acá muy feliz de poder estar con ustedes Ajá Han podido compartir un poquito, un ratito del entrenamiento Sí, te estuvimos mirando a ver cómo remás ahí ¿Sos un gran remador de la vida más allá del deporte? Sí, podría decirse Sí, la verdad que sí Pero desde hace tres años una pasión inmensa por la competencia, por el río, por la naturaleza Así que, bueno, este año nos ha tocado ganar en nuestra categoría El año pasado no ganamos nada, igual bajamos felices del bote Así que, bueno, muy contentos Contanos un poco de qué se trata esta carrera, ¿no? ¿Se le llama carrera? Sí, es la regata más larga del mundo Ha llegado a tener 14 etapas Los viejos remadores de hace 20 años se pasaban 15 días en un río En principio nació uniendo Bariloche con Viedma Y después, por razones de primero de las represas y después de una cuestión de costos Se fue acortando Sigue siendo la regata más larga del mundo Y es una experiencia que, si alguien quiere darse un desafío Y llegar lleno de orgullo, aunque sea último Es el lugar, es la regata del Río Negro Es el lugar donde uno puede probarse Que, bueno, que uno puede Que uno puede, aunque sea Tenga 70 años de edad Bueno, acá estamos arrancando la temporada 2016 Ya arrancamos con la nueva Hilux Es el modelo nuevo También arrancamos con la famosa Vito Furgón Vito Donde es una producción nacional Y, bueno, seguimos con nuestras marcas Lo que es Toyota, Nissan, Renault Volkswagen, Peugeot Seguimos teniendo la financiación bancaria En 12, 24, 36 meses Hasta 48 O crédito personal de acá de la casa En 12, 18 meses Y entrega inmediata Que estamos viviendo en un momento muy difícil Donde muchas concesionarias no tienen Nosotros, sí, tenemos entrega inmediata Y, bueno, pague y se lo llevo en el momento Y no te olvides A la hora de elegir MB Automotores Cacho, taller de chapa y pintura Una empresa con más de 40 años de experiencia Nuestro objetivo es consolidarnos Como un taller de prestigio Nuestro amplio conocimiento Nos permite brindar soluciones Eficientes a nuestros clientes Apueste por la experiencia y profesionalismo Elija calidad Cacho, taller de chapa y pintura Cuando visites Junín de los Andes Te espera Autoservicio Lemu Una buena alternativa Carnes, corderos, chivitos, lechones Autoservicio Lemu Nuestra calidad es lo que nos identifica Sarmiento 530 Junín de los Andes Tecnomotor Rectificadora 32 años de trayectoria Próximamente Sucursal Neuquén Capital Solicite nuestro representante Y lo visitará Complejo Turístico El Puestero Cabañas para 4 y 5 personas Descubra el encanto con la naturaleza Y los esperamos a partir de noviembre Para la temporada de pesca Chapa y pintura Roberto Anta 17 años al servicio de nuestros clientes Avalando nuestra calidad y certificación En cada uno de nuestros trabajos Laboratorio de colores Cabina de pinturas Soldaduras MIG Taller de chapa y pintura Nosotros somos fabricantes Nacionales de hidrogrúas Fabricamos toda la línea liviana Y mediana Pero un equipo hecho aquí en Argentina Con todo lo que rodea al equipo La atención, posventa Los repuestos originales La capacitación Y también la gestión de las certificaciones Y nosotros aquí en Neuquén Y en cada centro de servicio Disponemos de un stock De repuestos originales Para poder ofrecerles a nuestro cliente Una disponibilidad inmediata de repuestos Y una asistencia técnica Por nuestros técnicos especializados En los equipos que vendemos Y en recogniz Y para que entregamos Agradecimiento Minutos Y